Gracias. 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 Graciasол Gracias. Gracias Hoy he explicado en el lugar. Ahora no decirte es que tu npa es decirte el video de 1st semestre nos parece el organismo o lo que tiene kunt En el pardo, esta pregunta es para que los tipos de pardo se conviendan a una nueva pregunta. Por el pardo, a la revisión del pardo, y los datos como los datos, Entonces, vamos a revisar el libro de Isla, y vamos a revisar el libro de Isla. . . . . . . Aquí tenemos tres pasos. Ahora, le regreso lo favorito mucho tras un caso y cómo podemos formar los datos. Vemos vamos listos, vamos a Galaxy Okay webby. Ahora vamos a la pestaña y a la página que vamos a la pestaña. Aquí vamos a la pestaña de la pestaña. Ahora vamos a la pestaña de la pestaña que vamos a hacer. Ahora vamos a hablar de la ispaper. Ahora vamos a hablar de la ispaper. . . . Gracias a ti. Así que, si les enseñamos a estudiar el examen, nosotros tenemos que ver los exámenes en el examen. En una serie de datos de un documento que está utilizando en un documento. Así que, el tema de la información del sistema es un documento muy importante. Así que, si nos gusta el tema de mi familia, nos vamos a poner en la opción del informe del sistema. El tema es la 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 la. El tema es la 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 la. Si nos vemos en el tema del papel, Entonces tenemos ppc de latino. Entonces, esta sábado de la información sistema. Si se sigan en la regista de la información, Y se puede decir que es todo lo que tenemos que hacer en inglés y que es todo lo que nos dice, que es todo lo que tenemos que hacer en inglés. Para ver si es todo lo que tenemos, si cuando tenemosmentation está recibida debajo se está entendiendo la DADAHNAM which Obama ha usado al la palabra al DADAHASH 받아les y y además de tener un injuries, la investigación de sucesis del video, posicionarse en uno de ustedes con los síntomas de la información que sí. Saliendo con los síntomas del video, nos establece a través de este video. Es decir, ahora vрипal, el video tiene un dibujo con el video que no tiene su funcione. Es decir, la lista del audio es la lista de los documentos recientemente esta pregunta es que usamos sobre el tema de los documentos si, no hay estudios que estudios tienen el tema de los documentos El informe sobre el texto de utilidad está explicado en el texto. En el caso de este caso, en el caso de este caso, hay que publicar el contenido sobre el contenido. En el caso de este caso, dice que hay que encontrar el contenido de este caso, durante este caso, se puede dar cuenta que hay que verlo. En este caso, en este caso, se presenta el libro de los libros 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 de los libros. En este caso, en este caso, Y si se puede te dar un error, de que te pones la pasión es que te pones y así. Si ves una cosa, persona se confunde, no te pones. Si te pones la pones. Si te pones la pones, va a hacer un ejemplo de la pones en tus pasos. Pones en tus pasos, tienen tu cuida para ver este código. para que usted se esconde el su sitio, y donde se puede ver el sujeto de la idea de la idea que es un estudio de los temas en el sentido hilo. para que usted se esconde en el su nombre de los temas de la idea y el sobrepuesto. para que usted se envió el enfoque en el sentido y su identidad leر, este es el que la gente puede conocer en el presupuesto de la experiencia de la la humanidad. Pero si queráis esto, dice la cosa importante del estudio de la gente para la experiencia es el que tiene que tener un tipo de enhancimiento. . . . . . . . lo que sea en la nube que se encarga en la elección o el NID. En este caso, tu tienes la こunidad de los Tango de los Subject Codes. Logos indica cómo es la que se encarga una cadena de la palabra. También puedes llamar al Subject Codes con todos los Tango de 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 los Tango. Lo que tienes que probar hacer es que los otros técnicos. no hablo, pero si tu puedes usar los sabores de pánicos en la página si tienes unicio de pánicos de su papel y si tienes que tener riesgo de un peso Ahora usted dice pp está en la pregunta que dice pp está 이렇게, acá dice pp está en la pregunta que dice pp está aquí en el orden del REP. Si usted dice pp está en la pregunta que dice pp está aquí en la palabra inglés. Luego usted dice que para el Porco del las clases, Para empezar, nosotros tenemos una pregunta. ¿Qué pregunta? Hay un problema para el inglés en la página de la página de la página de la página web? Aquí tenemos el problema para empezar. ¿Puedes saber si hay una página web o si hay una página web o si hay otra página web? Y luego, si lo tienes un problema para el inglés en la página web. Así que eso es el tipo de tip. Y nosotros communication es unige. Primero, se establece la pregunta que hay un peregría �andante. así que si se convierte en la magia de la magia, del mundo Eddie aparece en la magia debe ver el cambio a la magia si nos enseñamos que nos hicimos que nos enseñemos en este momento que nos enseñamos a vamosa pues es como eloder de la magia Entonces, la segunda pregunta, le traje a las dudas que la gente hace el tema. Entonces, aquí le pregunto a su nombre de los amigos. Le pregunto a su vez que no sé si me está dando el tema. En cuanto a su vez, tenemos que verlo con este tema. La pregunto a su parte del tema, se presenta la pregunta. El tema del tema, ¿se presenta la pregunta? Esta sería la primera división del élice. Ahora vamos a leer en el сюжet, al tema de la escena de la escena, una palabra de la escena de la escena, y la escena, y como puedes ver, aquí la escena de la escena que la escena de la escena de la escena, El 위해서 meche loco, meche loco, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, tenemos que ver el siguiente statement sobre el método de la Hada. Si te voy a poner el método de la Hada. Ahora, tenemos que poner el método de la Hada. A continuación, que nos da en las noticias y nos dice que somos, que somos 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3. Y luego, ese es de nuevo. Aquí tenemos algunas cosas que hablas de esta pregunta. Una pregunta que hablas una pregunta que eres de esta pregunta. a esa parte ya no? Entonces eso ya es el semestre de recor admission. Ya, vamos a ver como. Por vape aquí, justamente cuando le dice que puede ser suicidio, nos dicen Reinen vuelos a este ser casi una vez por una semana, Dame, Dave, En este caso, la gente dice que se ha elegido y es como ee 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 y es como ee. Así que, si vamos a ver, vamos a ver. Cuando nos daños vienen de la runa y vamos a la afluz prepar��는 el trabajo médico. Lo recomendamos a hacer es justo que se consigamos eounding. Aquí lo movementamos cuando nos desar simplesmente inj cousins y nosabas y nos vamos a poner aquí. Aquí hay un error que nos corrijan, a tenemos un error que vamos a hacer lo que nos dadas tiene la deck. Para que se nos vó a la mano, tenemos un error que nos vemos. Aquí estamos영os quiero. D-c-d-e-t-e-no, eito-kota me 고�lan karanam minname kat dek-e-t-betun. Na uittar-sankeya vintamai beda. Haarad-da? Denmeetena dekayini tii ena e na meya karanam minname uttar-sankeya vintamai beduama. Ete binduwaidashime pahakut. Ete binduwaidashime pahakut. Eegolla onna bedula dena. Eito-kota vaaradi uttar-dan tii-e-nama Are B-C-D keila tuna. Entonces, quiero decir, esta es la ¿ Drink bondいます? Dile y vevela mocaadda karanee den mettene tunak tíena vaani. Ameen nemei inekabedanuma tuni. Inekabedanuma tuni. Etta kot uttere ee na vani. Binduay dasyama tunai tunak. Binduay dasyama tunak. Tunai tunai tamay. En uttere tíene tokota. Bita binduay dasyama tunai tunai. Tita rina binduay dasyama tunai tunai. Dita binduay dasyama tunai tunai. Onno evidiyato tamay oke hadene. Etta kot uttere den maan mettene kiiwaan na ya. Ava moa oogulaan tu deenna poolwaan binduay kiiyaan. Oogulaan hitan na. Oogulaan makara. Mettene binduay dasyama paai. A makara. B makara. C makara. A makara. B makara. C makara. Etta kot uttere meenna mettene oyaagi a hari. Habay bc varaddi. Habay bc varaddi. Etta kot uttere oogulaan beeluk otte heema. Binduay dasyama paai danaage ak kieno. Habay. Menname edeka rina menoane edu. Binduay dasyama tunai tunai tunai. Binduay dasyama tunai tunai. Etta kot uttere meenna mettene oogulaan. Binduay dasyama pahean. Binduay dasyama hayai hayak adu eennu oogulaan. Rinaage ak nene edu. Rinaage ak tamay denm meenna mettene eennu. Etta eennu kato uthatarai binduay. Binduay dasyama binduay. Rina binduay dasyama binduay hatarai oyaan mettene oogulaan. Etta eennu kato uttere meenna mettene reina gaana ane. Etta eennu kato uttere meenna mettene eennu kato uttere meenna mettene eennu oogulaan. Eeggolula meenka binduay keela tamay daanne. Etta kot uttoyam ettene hariyuttarai ak yahuwa keela bedak vennene na ha. Mennamek etta kato uttere meenka inmeliduay laayana wa mokadu. Overall oogula meen mettene gattu. Mennamek prashnit gattu overall mark kaunnta khaaddua mo. Oogula meenka adat eennu kato uttere meenna khaaddua mo. Oogula khaamb beela na me. Prashnit. Etenu samahara beelaavet ara api kiyanne oya api hitanatarang risaartakakneeket na. Etenu onnoi video dayo aani sa oka siddhe meenna berikamak na. Etenu oogulaan eennu kato uttere meenna mettene. Oogulaan hitan na meenna meeketan eee hari ne. Eee hari. Etenu oogulaan eee dekattama gahana wa aee dekattama hari vidhi eeta oogulaan gahana. Etenu oogulaan beatmark karana. Hari. Eee te yana lakkunu eka oogulaan ta hambevino. Etenu oogulaan ta hambevino ka Etenu oogulaan ta hambevino. After osa asjaan aumbevino, Etenu samahai jaitu. Conочки que hayOne後 un año que se prepara con recursos a lasarlas y las reves de todo esto, hoy ya vamos a ver el consejo con 4 grundos de poner el consejo ajar En esta situación de la aplicación esa sugiación de las 10 años se genera un programa de rendimiento de sus carreras. Cuando la aplicación de la primera aplicación de rendimiento de las 10 años, vamos a ver cómo está la aplicación de las 10 años después, la aplicación de las 11.5.5GPA tiene la aplicación de la aplicación de los 2 años. Ahora han bucán de 2.0 gpa en son 10-12 gpa. Ahora mencionamos que tiene que completar el cuerpo en dos gpa. en cuanto hiciera el segundo ojo, todo el estudio. Y si te interesa algo de que te explica todo el estudio, hay que volverte a la gente a este link en la descripción. No se puede registrarse en este libro, y no se puede explicarle si no se puede dar la pregunta. Gracias por ver el libro. Cuando se trata de este libro, no no hay nada ni nada siquiera Si, por ejemplo, no hay nada de pregunta si no hay nada demás y no hay nada de pregunta Cuando se trata de esta pregunta, si se trata de este libro, si no hay nada de pregunta, Ahora vamos a utilizar un calculador de calculadora. Si tenemos que ver como igual marks, vamos a ver el video. 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 y usted dice que en cambio se hace que en cambio se puede ser muy bien y así se puede desarrollar un espacio para que el área especial de marquee y por eso se dice que en cambio se le da una única parte de los datos seleccionado sin ningún tipo de marquee y así puedes empezar con el día siguiente Como la bonita un poco de forma de ponerla. Luego lo que se puede colocar en el paper, tenemos que ponerlos diseñados por la pantalla. Bien, aquí vamos a contar la carta de la información. La carta de la información, la carta de la información, y la carta de la información de supertro, si es clic en el contexto del derecho por la información. Y como dice, esta es la primera parte de la parte de la parte de la parte de los dos documentos. Y se dice, esta es la información de la información, la la información y la tecnología. Y como dice, las dos recetas que eran diferentes se'umanía del genere. Y como dice, aqui nos vemos. abrir la comunicación obviamente. Y así ahí estamosiendo en esta parte primero, las diferentes idea sobre los grupos y decirlo pues que es lo que debemos hacer en esta parte de la información y ahora vamos apm Oxford Este es el concepto de los datos. En este caso se dice que estamos hablando con los datos de los datos. Esta es una cosa que nos permite escribir el concepto. Ahora vamos a hacer un concepto. Luego, se trata de la digital world. Cuando se trata de un proyecto de la digital world, tenemos una herramienta de los móviles, y tenemos una herramienta de internet. Tenemos una herramienta de las herramientas de los móviles. Esto es una herramienta de la herramienta de la herramienta. O sea, hay que comunicarse al principio. Y, hay que comunicarse a un análisis digital que se comunicar en la cultura digital". Entonces, la información de la computadora que se utilizó el informe de que se utiliza una información de la computadora. Y, la información de la infraestructura, En la parte inferior de la hardware y la software, Así que, ¿cómo se vamos hacer? Así que, ¿no? no eso bueno eso yo yo todos on ¿Haben? 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 Los números son todos modos están si las tantas importantes. Es decir que el nombre es el título del título. El título de las temas valentía corresponde a todos estos sitios. El título de la parte anterior. Este es el título de la parte anterior. Este es el título de la parte anterior. El título de la parte anterior particular. Y en la parte anterior de la parte anterior, ¿Qué es la información? 1. 3. 6. 8. 7. 8. Así que si lo hearing como 1 es el mail, yo le voy a escribir el mail. Cuando lo explica, si te llenamos un informe y no soy el salario. Si te llenamos el link en el botón pero no soy el salario. Esto es muy importante. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo que se puede hacer un ejemplo meaningful. Y aquí, nosotros sabemos que hay un ejemplo que puede hacer un ejemplo de un ejemplo. Esto va a dar la información. Usa forma de dar el valor. En este caso, vamos a dar la información. También tenemos que ver la información. Esto es un principio. Ahora, lo que se trata de como podemos hacer el tema. Como es una idea. Me gusta lo que podemos ver. Esto permite que hay un dato que se puede encontrar con un tipo de ideas o que hay que hacer. Esto dice que hay información. Pero también podemos ver cómo se puede ver qué información hay. Esta es la información. Esto dice que hay un poco de información. Aquí, además de la Mall Cuando se siente la identidad de la persona Entonces, vamos a ver cómo se comunica con la calidad de 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 la calidad. Y.. Si. Se haces el programa de acceso a la relación con permítancia de la información, Como me dijeron información que se está basado en el programa, si a gente se está trabajando en un programa, la gente se está trabajando en un programa. Si hay una pregunta importante, ¿verdad? No. Si, enommarlo con tu si vemos en este video, si nos encontramos en el vídeo, si nos vemos en el video El tiempo se puede ver la temperatura de un nivel de temperatura. Para empezar, el tiempo se puede ver con la temperatura de un nivel de completeness. Entonces tenemos que verlo de esta forma de verlo. Entonces aquí tenemos que verlo, que tenemos que verlo con el mismo contexto. También tenemos que verlo con el tiempo. Como tenemos que verlo con el tiempo. Tenemos que verlo con el tema de los temas. ¿Qué es lo que se presenta en este momento? El tipo establece a la calidad de día, se equa a la calidad de día, se equa a la calidad de día, se equa a la calidad de día de día. Agua suscita los que nos enseñan las simulaciones y ya está afastando. Por ejemplo, les diferenciados hay que explicamos sobre los datos de ustedes. Es decir, la lesión de ustedes es elegir las las simulaciones. Entonces, ya tenemos que guardar la palabra y le damos que le damos a la palabra. Ahora vamos a ver que ya tenemos que hacer una palabra diferente. Luego vamos a ver que la palabra es la palabra que nosotros les damos a ver. Luego vamos a ver que nos vamos a ver. Pero luego vamos a ver como una palabra. Tenemos que empezar a escribir. Es decir, que se necesita una segunda parte, si se necesita una parte del semestre, si se necesita una parte del secundario. y el paso del paso. El paso del paso, se dice que el paso del paso del paso del paso. Aquí el paso del paso es el paso de los pasos. Aquí la palabra del paso del paso del paso del paso. Si tienes un mismo proceso que el Váctor de la Váctor de la Váctora, lo puedo contar con a, p, e y la G. Necesitamos que el proceso, como la Váctora para la Váctora de la Váctora. La Váctora para la Váctora de la Váctora de la Váctora de la Váctora de la Váctora. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer el proceso de aplicación de aplicación de aplicación. junta. salda 110, de 80, 7. 6. 5. 7. Adkers. Input. ¿Cuál es el tema de dar? ¿Cuál es el tema de los datos? ¿Cuál es la pregunta de los datos? ¿Cuál es la definición de los datos? Y ya está listo el resultado del resultado del resultado. Y ya está listo el concepto. Para hablar del concepto, Entonces, acá tenemos que poner la parte de la parte de ToraTuru que se llena la parte de ToraTuru que tiene. Para la parte de ToraTuru, en los que tienen aquí155 ya que generamos. Así que, al final de que estamos conocemos, tenemos un par de diocesos para la política. Y luego de que estamos en un par de diocesos para denunciar. hayorang valores estamos haciendo es que el dispositivo solamente cambios es que hacer el proyecto y Мар llena tendrá que hacer con temas,ende los. que no pasamos si mediáticamente, sino que cuando quede este tipo de visita. De nuevo sin fígado yo voy a addirme, vamos a poner el apartado, o lo que hago en el apartado, Si genera el apartado los gatos, así que no me dice que no me gusta la parte de 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 cada parte. Una de las cosas que no están estudiando, que no están estudiando una página red. De todas partes, tenemos que estudiarios. Podemos estudiarios, que todos usan la página red de otros artes. Entonces, la comunidad de las personas estudiando la tecnología. En este caso, el número de datos se puede ver el número de datos. Se puede ver el número de datos que se puede ver el número de datos. Ahora, la información es muy importante. Ahora, la información es que se puede ver el número de datos. la dame. La dame un sistema de tecnología y el sistema. Tenemos que crear un sistema de tecnología y el subsystem. En ese momento, los que tenemos un sistema de tecnología y el subsystem, luego tenemos que tener un sistema de tecnología. Entonces, vamos a hacer el sistema de tecnología de tecnología y el MSO. Por eso lo llamo la información y el información de educación de tecnología. Pero también podemos ordenar que un sintonía de como software es helpful. Entonces, con esos datos aquí usan lasaking. Cuando sérieces aquí, de uno de los informes. Siующa code es pensando en transparency en nuestraיאia. Tiene que obtener el nombre de studentes. Número de studentes,ấn dar una federalización de los estudiantes. Estos son los que tienen un dato de derecho, un dato que tienen que mejorar la palabra de los estudiantes, pueden ser todas las medidas un dato que el vídeo tiene un dato que la pena ver los que tiene. En el vídeo hacen un dato que la textura tiene un dato que estás bastante en el vídeo, ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora veremos en inglés más de 2, 3. Ahora sixth, el nombre de los estudiantes de la escuela del sexo y de este nombre. Adidad anterior del sexo. También el nombre de los estudiantes de la escuela del sexo. La sección es la sección del sexo. También el nombre de los estudiantes de la escuela. Ahora famemos a la sección del sexo. Que se puede explicar sin el texto. Oye, una sección del sexo, un segundo 관심. y el modelo de una serie de datos de un número que son los dos en una serie de datos ahora introducimos juntos en una serie de datos de los dos. Los dos que hemos aumentado es decir, el modelo de la serie del pasado Vamos a ver con el video. Pero ya lo que nos dice, que nos denunciamos en el vídeo. El sistema es la collection de componentes. La comunicación sobre el acceso a la comunidad a través de la comunidad. . . . . . . . . Así que sólo la curación de la escuela dentro de cualquier tipo de sistema, cómo forman sus sistemas y cómo se pueden todas las escuelas. Aquí hay muchas escuelas que se readiness en los modelos y hay mucho tiempo, así que luego el staff de la escuela que se necesita a los estudiantes o a los técnicos. y aquí en el área de los servicios de los servicios de la comunidad y en el área de la comunidad. En el área de la comunidad-losión, el área de la comunidad y la área de la comunidad. Para cambiar de distriptos en lo que los circlees están implicando la maima y la manga summa. Para cambiar el sistema y para cambiar el sistema. Por ejemplo a considerar la fazenda compatible con cualquiera para estudiar mi caso. Por lo que let's tell in soundshots en lo que sé que lo que hayan sistemas. Los diferentes pessoas divididos en la selección en el credo y de forma normal Cuatro en credo y de épices Si se corrige la creación, Aquí hay una idea de un base de un base de un base. Esta es una idea de un base de un base. Si tienen otra idea de un base, Puedes tomar la base de un base de un base, Y es el tema de la diversidad, el tema de la diversidad y la diversidad. si uno puede que se puede tener en alcance sobre este JFK de diseño sino que podría usar las archeng gitu o si pues no software chocolate si si se譲as negacion por gerencia de la cinflación del Another thing si la cización es que la c닥za bueno con una cintura y se conviene con una tromba llena el proceso Por ejemplo, las puntas de PDF de los procesos, que en los procesos existen los procesos de la información, y las puntas de la información. Luego, el equipo es componente, que se nos explica la voy a decir, que es componente. El informe de la información de la comunidad, el informe de la comunidad, el informe de la comunidad. Es decir que hay que hacer esto, que se puede hacer más de 10 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 más de 11 más. También tenemos que categorizar todo el sistema y categorizar todo el sistema. También podemos categorizar natural y man-made. categorize natural was man-made categorize yitpaas living living was physical yitkan panathiyan pananathiyan categorize yitamatharva stable dynamic categorize yitamatharva adaptive non-adaptive categorize yitamatharva adaptive yitamatharva adaptive yitamatharva adaptive yitamatharva adaptive yiitamatharva良 yitamatharva yitamatharva yitamathdffen yitamatharva gedaj Champ yitamatharva yitamatharva tak necessity yitamatharv yitamath 최고 aquí tenemos, por ejemplo. a este tipo de xilibro, si lo fijamos en el tipo de xilibro. porque también está en un tipo de xilibro. que también esté en un tipo de xilibro. porque si hay un tipo de xilibro, el sistema temor es decir que vamos a hacer el mismo. que esto hoy se sabe que es el segundo nivel. por ejemplo si usamos a un tipo de información que está diciendo, Mayко es decir que matartee,... Curiosamente dice como,... articles , las de los datos, ua ownedague, Kunta a��고, Entraste ola, y ahora siоворéis que говорить y empieurbiz mundo. Interpreter , la palabra... 귀entar... El moins que mionismo, la obstacles Ahora vamos a hablar sobre el minisuin. El minisuin es 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 el minis articulio. dice que yo soy ese, por ejemplo, yo soy yo. Y así, yo quiero decir que yo te estoy diciendo que tienes que pidiendo algo a nadie. No. 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 Luego voy a hacer un proceso de información con el sistema de comunicación. Pregunta en el proceso de los datos y los datos. Bueno, esto es muy importante. Los datos de los datos y los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. Para que hagan eso, no se ve que hayan datos de los datos. El resultado de control, system, performance, store of data, resources. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto significa Big Data. Big Data significa Large Amount of Data. Large Amount of Data Processes. Big Data significa Big Data. Esto significa IT en Sprite Structure. Esto significa Internet, Hardware, or Mobile Mobile Devices. Para los problemas del software, puede ser enviado a través de los 좀illos para la creación de Internet. En cuanto a la información de la Internet, la información de la Internet. En cuanto a la información, la información de la Internet. Este es el vídeo para compartir con los vídeos. ¿Qué es lo que tiene que ver con el tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo? No hay bastantes que no se roban el proyecto, en los medios de acuerdo no se roban todos los propios que tienen que ser recibido. Por otro lado, vamos a implementar un instalar, cómo estás. Esta función es la función de los herramientas, generando las herramientas que sean flexibles. En este caso, la familia se gratuita de los diferentes desigones es la suplante, los pasamos de asynchronous. En este caso, la gente está enriquecada. El primero, es el objetivo de la la identidad de los diferentes estados. Los otros, los otros tendrían al empezar a la voluntad que no sean las autorizadas y a la voluntad. Para tener que desee y a la voluntad que no sean las autorizadas de los diferentes estados. Entonces... Entonces, hay niveles... El ejemplo del nivel tiene la publicidad como el municipio como el municipio como el infraestructura Y luego como el extranjero como los extranjeros como el intercambio como el carrerse como el USDT La gente no tiene nada, tiene que ver con las teóricas de telecomunicaciones. En Google, hay servicios de servicios en un mundo. Hay servicios de la gente. Ese beni está produciendo en ese tipo de servicios. Ese es el tema de la publicidad, en esa forma, hay que transmitirlo, eso es, es como publicidad y hay que比如 una parte de la gente. En este caso, podemos ver que es una infraestructura de los usuarios para hacer un uso de los usuarios de la empresa. En este caso, hay que verificar el tema de la página web de la página web. entonces se fundó la información sobre todo las comunidades Sobre todo la comunidad. Escribirse la información en la comunidad. tiendas la información en la comunidad. pero no la idea de que la comunidad. Por lo tanto en la comunidad. La comunidad y las comunidad. QVC. Aquí el camp de la comunidad. Y en la comunidad. La camp de los campos. Aquí en la campos. El campo de camp. Además de estos campos es un montón. Hay una herramienta de los que nos vamos a hacer de una herramienta de herramientas. En la parte de abajo abajo, hay un guión sobre los que nos vamos a hacer una herramienta de la web. La falta de personas a los días únic pilas deernencio. Los vídeos a los años no se pueden hacer is 게 por qué intimacy Jeżeli notre vídeo hace eso va a más o Kota o." Gente acción a los Joint en Redecuintes, tábbenesros en plan al dominante de la fauna Loca burete oa lokal. Seguimos una parte por la zona Badr Annaca. Este es el modelo de una persona que nos permite a un grupo de personas que nos conocemos. En este caso, tenemos una serie de grupos de IT. En cuanto a las distintas, no me importa si la gente depende o si la gente es una serie de grupos de IT. Esto es un tema de la estrategia. Si se trata de la estrategia de IT y el servicio, se trata de la estrategia de business. Y luego hay información. Se trata de la estrategia. Y luego hay estrategia. Y luego hay estrategia. Esto es un tema de la estrategia. y se acceder a esos videos y hacer que los sistemas adecuados mismos y van a hacer a los resultados. y supone que los sistemas adecuados eran los resultados injustos. Los ejemplos son los que tienen que serían para hacer la clima. se trata de la información en la información que se hace. Desde el momento, la información es la información de MCQ. Si se puede ver en información de MCQ si no lo haces. Los datos pueden ver como si se puede ver como si se puede ver. Y esto mismo es el dato que tienes que añadir al ladrón de ese hail. Dalas las 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 escaleras A79, en click ****. Si le выходo de todo, relations con pues nos cuídos de la gas� que te convievers, demas니까 No te lleves la sesión para un beso de custoura mas. Dentro se utiliza tes Badues aquí, advancing a total amount. Eso es тоже. Ahora vamos a hacer un cartón de pagada por el payado por este caso. Pueden obtener la inversión y obtener la inversión. Pueden obtener la inversión y obtener la inversión. Nosotros podrán obtener un buen cartón. Entonces, no hay næuncia. Aquí una termos de pagada por el payado por el payado por la inversión. Ya, uno está. Si se encuentra la gente, si se encuentra la gente, si se encuentra la gente con la gente, si lo haces con el computador, verá la gente dentro del computador, si se encuentra la gente en la pantalla. Ahora, si está viendo la gente, si está viendo la gente a la gente, se puede observar la gente. ¿Qué es el computador? Para ver si puedes observar la gente, usar el jugador de todo y el jugador de todo. También usamos el jugador del jugador de todo y también a usar el jugador de todos. Simplemente se puede ser el jugador de todo y el jugador de todo puede ser el jugador del jugador. Seis que es igual los jugadores de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, hay que usar las herramientas de software y las herramientas de software. Hay que usar las herramientas de software. Hay que usar las herramientas de software. También puedes usar Word, PDF, Teams y software que puedes usar. Aquí tenemos Data Resources. Si tienes que hacer Data Resources, puedes usar Data Resources. Eso es lo que nos ayudamos a un sistema que haces que nos ayudara a un sistema de contacto. Eso es todo. Ya en ese momentoensen les gusta el producto. Esto siempre puede vita como cara por padres de agreso. Aquí tenemos un cambio de color. Ahora yo, ya tiene un cambio en irnos. Aquí tenemos un cambio de color pero no vamos a poner el último ejemplo. Luego, como lo de alguien que está viendo, nos queremos hacer un tipo de color. ¿Cuál es el título? 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 Ahora, hay que verlo. ¿Vale? Si, si quieres verlo en la parte de cada uno, ¿Puedo verlo en cada uno? ¿Vale? 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 ¿Oye? ¿Vale? ¿Oye! ¿Nos hay que creiendo?" ¿C RIESO ¿El título? es que si me gustamos de una llama a 1 a 3 kilómetros, entonces puedes ver si te gusta una muestra, nos reconocesivamente para que ciamos un precio. si te gusta la muestra, no te gustas si te gustas e te gustas, si te gusta en la muestra.. si te gustas, no te gustas, no te gustas, es un precio, así que le gustas. Si, 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 3. 12. 12. 11. 12. 12. 12. 15. 13. 14. y si você escribe algo bien para utilizar o uso de los features leves a cost entonces si te guste la idea si te guste la pena utilizar la pena utilizar para hablar de los autores ahora si te guste la pena utilizar si te guste el tipo de los autores que lo tienen y que se digan sobre el tema que lo practicamos mejor. Por otro lado, cómo se dice, como menciona tanto, como lo comentamos sobre el tema de lo que es 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 lo que es. Puedo hacer un problema. Aunque hay que utilizar la какая-la, si quieres usar el sistema de demanda, el sistema de demanda, y los servicios necesarios y los usuarios necesarios, nos ayudamos a usar el hardware. Luego tenemos una gran problema. Es decir, que se trata de una serva de la warehouse. Es decir, hay algunos maschines. Es decir, hay algunos maschines. Hay algunos como un compañía. Es decir, tela una compañía, una compañía, una compañía de banco, una compañía de banco, una compañía de banco, unos de las compañías de banco y otros baterías. Entonces, se van a tener como computadora, una para hacer cómo hacer. Entonces, será que el tipo de paciencia de los banco, una para hacer lo que forma de analizar la 봐. Creo que es porque aquí nos botonamos un millió solo, Así que la producción situación es de salud. Luego hay edge computación. Es decir, el proceso de cantidad de calidad es el proceso de calidad. Los datos de valor para los datos de evaluación tienen un información system y de calidad. por lo que tenemos que hacer esto. En cuanto a bandwidth, tenemos que hacer un tipo de transmisión de TV, con mbps y mbps, y el mbps, y el mbps y el mbps, y el mbps y el mbps, y el mbps 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 y el mbps, aaric 90% de las cibles y el mbps uclosado el mbps y el mbps y el mbps lo vclosado y esto es la biblioteca para que no nos sigamos al reivindicados y el mbps e al reivindicados se lesiona los mbps en los espirituales se lesionamos en este caso, la forma esveralida de responder a aquello, porque es muy simple así que consideramos mucho en este caso. Se puede buscar eldamas con la velocidad de la velocidad, vamos a ver cómo es el campo de la comunidad en esto si se puede elegir este vídeo se puede elegir el campo de la comunidad de edgy computing y precisamos categorizarlo para categorizarlo para categorizar el campo de la comunidad de la comunidad ahora hemos llamado automatic computing low reliability En esta parte, lo que hayan es que es el de Self-Configuración. Self-optimizing, self-protecting, self-heating. Entonces, lo que nosotros deseamos de hacer es autonómico. Así que, lo que nosotros deseamos haría tener es, para tener un valor de cost. Si tienes un valor de cost, puedes tener que tomar un valor de cost. Puedes considerar todo el valor. Por eso, no tienes que tener un valor de cost. ... ... Maintain e.g. La phía de la página web, y entonces la página web, y luego la página web, y luego la página web, aquí vamos a utilizar la página web. Y luego, Esto es una cosa, web e Geo Werethnava, cost access and software select update issues. Este es un dato cuando se utiliza stuff, este es Klaudo Computing. Esto es una lista de datos de руки y de datos 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 datos de datos de datos de datos. Esto es un dato que creo que es Green Computing. La primera es la Green Computing. La Green Computing es la Palisarate. 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 si es un video o la de nosotros. Con este caso, si damos un instrucción de las personas para que estamos disponibles en la gente. Si estamos hablando de la vuelta urbana, vosotros le damos a salir de la vida o suscríbete a suscríbete a las personas a los 5 años, si estamos viendo la gente no tiene la vuelta, y el siguiente lapinario se puede ver el cuadro de una idea de la mano tiene un ejemplo de las cosas porque la moza no se entiende como el software ya no, por supuesto la moza. Si buscan tus botones o los botones el momento de ver con orden si usas al botones si usas al botones se usas al botones El sistema está disponible en el sistema. Si tienes que hacer esto, puedes ver si tienes que hacer esto. Si tienes que hacer esto, puedes ver si tienes que hacer detalles. La instrucción es que si tienes que hacer un poco más fácil de hacer software. Si tienes que usar software en software, Esto no se puede usar el software. ¿Qué es lo que usamos? Usar el software en open source software. Es decir, que tenemos que darle a la autorización de la oprabe de la oprabe de la oprabe de la oprabe. Es decir, que nosotros les despedimos de los nuevos productos, que tenemos que desarrollar la oprabe de la oprabe. Aquí tenemos que hacer un gran producto, aquí tenemos que hacer una oprabe de la oprabe. Para la información, tienes que ver el software as Ochiltro Data. En la información, tienes que ver el software. Vuelas, estos datos son los dos. Como la información, tienes que ver el software a Microsoft. Aquí tienes que ver el software. Así que, en este video, nos vemos en este video. Ahora vamos a ver, Continuously upgrading OS and applications can be a huge cost factor. Ahora vamos a ver, Por lo tanto, OES, OPERATING SYSTEM, 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 la selección del VLE C ahora que hacer esto hace el VLE C y tú lo ves, vuestro el VLE C si selecciona el VLE C leces his pregunta si leces a un VLE C y así leces a un VLE C y a la más información que se ha utilizado en el formato para la aplicación software. Entonces, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, si se ha utilizado en el formato de la aplicación software. Ahora, el nombre de aplicaciones software está disponible. El trabajo es el trabajo de la TIA, el trabajo de la TIA y el trabajo de la TIA. ¿Qué es el trabajo de la TIA? Por ejemplo, la TIA es el trabajo de la TIA, los que no tienen conocimiento, los que no tienen conocimiento. Por eso, nosotros mismos los hablanos. En el caso de que hay, la TIA tiene que tener el trabajo de la TIA. Por eso, para la aplicación, puedes decir que tenemos que ver. Vamos a utilizar uma opción de la aplicación. Nos , hemos visto en el sistema en los sistemas de sistemas. No dar cuenta que como lo que quieras, puedes encontrar una opción de la aplicación, No dar cuenta que lo que quieras, puedes encontrar una opción de los sistemas de lengua, No dar cuenta de que están en las otras. Además, son casos de los diversos sonidos Aquí tenemos la lista de los usuarios de los usuarios de las programas También nos demandamos a los usuarios de los usuarios de los usuarios de la lengua. Para evitar que las de las pruebas de los usuarios de los usuarios, El perfil de los usuarios de los usuarios. En esta forma, podemos aprovar las noticias de los usuarios. En este caso, el sistema de la máquina se puede hacer un sistema de operación. En este caso, el sistema de la máquina se puede hacer un sistema de operación. También hay un sistema de operación de los programas. Por lo tanto, es el sistema de operación. Es decir, el sistema de operación es el sistema de operación. Es decir, el sistema de operación es el sistema de operación. Es decir, esto significa que lo hacemos. Ahora, es el programa de Utility Program. Como viven en el aula, un día más tarde a que como se estudiar el ambiente. Como pueden estudar un plazo búsqueda, un día más tarde a que volvamos a leer. Y qué es el primer posibilidad de usar el ambiente. Que no se cambina i su código de inquietarios. llegan los tiempales inkelos de nosotros. No se hicieren enfocarnos en nuestro estudio. De hecho, mando sufocarnos del mundo lohaiten a ser��. Deci en el espacio esmer�ible del mundo. Si uno lo sabe cómo guían es la comprencia de entendimiento de un mundo. Si tienes que hacerse uso de los aplicadores o de los equipos en su computadora, esto puede poder usar la base de los equipos en el computador. En los driveros de las maciendas, usamos a usar las computadoras para un dispositivo de las computadoras y entonces nosotamos conectados con el mouse y nosotamos con la pantalla, hemos hecho una plana de monitor si nosotamos y nosotamos, nosotamos que el tipo de maestro se ve el mouse que nosotamos, haciendo el cursor si nosotamos con el cursor clic y nosotamos y vamos a recordar como podemos saber eso así que no sabemos El paso escribe el otro. Sin embargo, los números son un poco. Si, de acuerdo con el tipo de errores... dice que el otro la leyes es misma. El otro la leyes son los que dicen que el otro Danno con laставa. La verdad es que el otro que dice que tiene que ser más, no es que tiene una manera. Eso quiere decir que el otro el otro tiene... el otro, entonces tiene que verlo. Por ejemplo, si te gusta verlo. Entonces, nosotros tomamos el módulo de nuestra nueva versión no nos acabamos. No es realmente importante. Le decimos que todos estamos haciendo el módulo del mouse. Que viven con un mouse. No sólo hay un keyboard. Deberíamos que el módulo del módulo del mouse derecho. Se debe de ver si la forma que два de los programas se establece el cual no está siendo el programa. Entonces que de nuevo, se conecta los programas a través de los programas de las instalaciones. Se debe de ver si se conecta con el segundo tipo de podcasts. Como cómo cómo se conecta con el conjunto de los programas a través de las instalaciones. Se debe de ver si hay un modelo de las instalaciones. Se puede comenzar con la mejor tradición de la lengua y traducción. Se debe de ver si no hay lengua y traducción. El Del효 es el sistema software que hay que ver con el sistema software. Ahora, vamos a ver si hacemos la opción de las aplicaciones de software. Ahora, podemos ver el sistema software que está perdiendo la aplicaciones de software y la aplicación de software. Ahora vamos a ver el caso de la base 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 de la base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En la que salga, dice el sistema software y el application software. Entonces, como se menciona, el sistema software está que tiene que utilizar el sistema software. Entonces, la mínima la idea del sistema software. Después de la aplicación, se menciona el sistema softwareaha, Para ver el dijente, si nuestro sistema se göra, nos va a dar un operativo. Primero lo cogemos con nuestra aplicación y la文字. Por ejemplo, si obtenemos un operativo en pen, nos vamos a dar un operativo como una persona. Como se dice, ponemos un server que dice el código que dice el código de acuerdo. y se puede usar el software para que se pueda usar el software. Y si se puede usar el software para que se pueda usar el software. Para utilizar el Utility Program, se puede usar el computador, y se puede usar el computador. Esto es un programa que tiene muchos programas. d la cual utilizamos el curso este tipo de utilidades programas si te da la página o si te da la página noЗA si te da la página que te da la página de la página si te utilizar como software incluye la máquina de utilidades programas que te utilizar como Utilidades Programas y te utilizar como device drivers y hay que utilizar el mouse, el mouse y la móset elрей que usar el monitor Luego se a la medida que el sistema puede usar el sistema tiene su appartamento. Entonces, lo hace que tiene el sistema para que tenga un sistema de mouse, también tiene un sistema de keyboard, y en su dispositivo que tenga una manera de que avere aplicaciones de mouse. ¿Qué es lo que tiene eso? Como ven, a la medida que tenga una manera de que embarque música con la mouse, como se puede poner a la parte de abajo donde se puede aplicar al botón de gateway y ese es el programa en cómo se llama device drivers y los devices que tenemos y se llama device drivers hay que ver el video de ti, etc. si no es más, tambien hable de un botón de un botón por ejemplo, si no es más y más que u me he visto entonces así es Vamos a ver más. El otro tipo de la sede del software es que es language de la aplicación. Es decir que es la Microsoft Office. Es decir que el LibreOffice es la basic aplicación software. Entonces la aplicación de los específicos es que nosotros propongemos lo que tenemos. 6. Esta es su parte de la nueva técnica y usamos el ejemplo de Zafari. Seguimos aptos en el sitio que el enlace se pueda introducir el libro. Por ejemplo, si estos intentos son suscitos, Y también le tienen la lista para escribir una lista ¿Terminación de esta lista? Será que metan malas que tienen maschineses de lo que hay en la parte de donde ya está en la parte. Es decir que se puede verlo con elчик de la función especial y la función de la función del área. Aquí en el caso de la función de la función de la función sys Ah-El-Application, Ahora vamos a ver cómo se puede usar la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. para ver el sistema software, dentro de un sistema de sistema o digamos también de una programación de los OS, como Linux o Windows. Pero esto es que tienes que tener una información que te permiten. Y también también, tienes que haber muchas aplicaciones en este caso, la aplicación de software es una aplicación de software en la aplicación de software en la aplicación de software. y te pseudosis como el sistema y el sistema, energía y el sistema se incluye lo que puede a más 34 tanto ni la convivad de un sistema, Si tienes que conectarte con el device y te programas con el device drivers. Entonces, si tienes que customizarlo. Puedes seleccionar. En el caso del momento, hay que verificar el caso de los usuarios. Si esto se puede hacer un dato, es que no se puede hacer un dato. Ahora, tenemos que ver el software de arquitectura. Tenemos que ver el DatoBase. Y si tenemos que ver el DatoBase, tiene un DatoBase. Vamos a comer a máscara. Meta la gente a comer. Nosotros vamos a comer a máscara. Derecto que se puede usar el personal. Vamos a comer comer. Lo que viene a comer surf. Esto permite ver el uso de la sede, para que no se vean la sede. Esta es la sede de la sede, si hay un servicio, si no podemos verlo. Enseñar este servicio el sistema impulsor y distribuirá lo que es el sistema de control de los miembros. Esto es un programa de datos de la plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma. Esto se llama Google Drive o Cloud Computing. Esto se llama Software as a Service. Esto se llama Software as a Service. Esto se llama E-mail. Esto se llama Enterprise Resource Planning. Esto se llama Customer Relationship Management. Esto se llama Software as a Service. En una aplicación de e-mail. Esto se llama TAPEL Survey. Esto se llama TAPEL Survey. Esto se llama TAPEL-SERVE. Los consejos Los términos diferentes Para los micrófoneos Los mercados 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 Las mercados Esto es como lo que es importante de la aplicación, donde le puede hacer elogi de la plataforma y el equipo quiere tener el servicio de los clientes. Esto es como el equipo deivo de los clientes. Creo que si no, si tú lo cogemos aqui en la plataforma con una persona que tiene que utilizar la evidencia como el cliente de los clientes de los clientes de la plataforma de la plataforma Entonces, Entonces, vamos a hacer un video en virtual. Aquí es el Enterprise Relationship Plan. Aquí es el TNA. Luego, vamos a hacer una plataforma. Si vamos a hacer una plataforma, vamos a hacer una plataforma. Aquí vamos a hacer una plataforma. Platform as a Service. Aquí vamos a hacer una plataforma. Vamos a hacer decision support. Aquí vamos a hacer webpages. Aquí vamos a hacer streaming. Ya, ya, los que usan. Aquí vamos a hacer Aquí vamos a hacer eso. No, como www.infrastr Vancouver A.S son. Vamos a hacer eso en Kassi en Kassi. Aquí vamos a hacer un disco que es un disco que쳐 yo. Si. Si. Los labos. Seguimos, que se le dejen la memoria. Si, no se lo salimos a ver. Si. type. Si, si. Para leer los datos, si puedes hacer un dato que ya tienes que hacer un dato que tienes que hacer. E para que te dices de que tienes que hacer un dato que te va a hacer una situación. Para ver que en este caso, hay que hacer un dato que tienes que hacer un dato que tenemos que hacer un dato que tienes que hacerlo, En la silla de esos datos lo anunos. También hay una nueva plataforma de teléfono en el método deòng. Es como solo un método de miscrito de teléfono. Ahora si te tengo que construir un método de teléfono. Ahora si te tengo que construir una sola plataforma. Solo si te tiene la conexión o te llame. No, no, el video es un video. Si, la Universidad de Mauricio, por ejemplo, tenemos que utilizar un communicador de los medios de comunicación para las partes de los lugares de porteros, que es que entonces el equipo de comunicación se ha utilizado en el ambiente de la educación, aunque tenemos que ver los otros recursos para la educación. Para que la educación está disponible para el mundo. ISP, que dice Internet Service Provider. Internet Service Provider ¿A 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 y de acceso, y de acceso, y de acceso y de acceso, y de acceso a la data y de acceso a la contacto. Y si quieres ver cómo puedes ver la URL para un documento. así que colost gewece la cuenta de la página web ya puedes ver más datos que ossuen lo de en considers como acabas bien por esta interpretación por qué ver cómo dámwater la consul infiltbreaker Este es el dato que se ha descontado por el sector desde el centro del área del sector. En este parte de laagua, el intercambio de la parte pessoal de la Universidad de Madrid, de este tipo de intercambio de la Universidad de Madrid, Si estamos usando la construcción de la build-in y campus, el desarrollo de la communication, se puede conectar cuando se conecta con la internet. Si nos ayudamos a informar que con la internet de servicio de internet, Para la creación de la tecnología, se conecta con el servicio de la tecnología. Ahora es el personal area de la tecnología. Si se conecta con el celular a la pública y el botón que conecta con la tecnología. Y se conecta con el personal area de la tecnología. Ahora es el virtual-privada de la tecnología. Esta parte es que nos encontramos con un programa de conectividad Como uno, si podemos conectar con un sistema de conectividad o si podamos ver si estes controlados donde nos gusta el internet, se puede conectar con un sistema de conectividad Aquí tenemos que ver el cliente con las telas que tienen que convertir en el campo de una telas por la telas. También tenemos que ver el cliente con una telas de telas de telas. Aquí tenemos que ver el cliente en el programa de locales. Para tener una plataforma de telas, puede ser en el programa de telas, Ahora, lo que es lo que dice antes, permite que se muñe a la frecuencia en la misma manera al marco. Y para hacer usas de internet, se usan las botas de servicio como celte, si una botas de servicio como iacuado, se usan los botas en la undocumented. krijan los botas en la vía boxe. Ahora, tenemos una caja de box. Nosotros tenemos ya el motor. Nosotros tenemos que ver qué hay en una caja de cable la primera. Nosotros tenemos que ver el motor de una caja de cable. Cuando una caja de router y de la laptop, te puedes ver que hay que conectar la wire. Tiene que conectarte la Internet. Una tipica de internet. Entonces es un proyecto de internet. Ahora usaremos a hacer esto desde personal y conecta con network de talking. Ahora vamos a ver qué es la cuenta de la conexión de cable como una conexión de a través de la conexión de cable. Ahora usaremos a la conexión de cable para la conexión por . Aquí está la conexión a normal. Ahora vamos a encontrar un proyecto de contacto de collaboration. Ahora vamos a comunicarlo. Entonces vamos a comunicarlo. Es como si lo hemos podido abrir una página de WhatsApp. En cualquier momento es nuestro socio u otro lugar. Entonces el tema del WhatsApp se puede estar en mi website y se puede hacer la foto de mi. también hay que decirle. Luego puedes ver que en WhatsApp desde donde tienes algún nombre de los amigos y te llamas por llamas y te llenamos ya puedes ver con esos números y te darás nada, como puedes ver y te ayudas a las redes sociales. Luego puedes ver aquí hay las redes sociales en esta parte y te ayudas a ver paraekar si tienes que ver el tipo de comunicación, no te witches. Bien. Para la mejora de la comunicación, se debe hablar con nosotros en ellos. Para poner la mejora de la mejora de la mejora de la mejora. y en este video, se pueden usar las que estábamos en el video. Si ustedes tienen esa información, se pueden usar las personas que pueden usar las relaciones de las personas que pueden usar las que pueden usar. Esto es el programa de Voice over Internet Protocol. ¿Qué es lo que se utiliza? AdSL 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 la tecnología para que la tecnología se acceda a través de la tecnología ¿Qué pasa? La tecnología es un video conferencing Entonces, los medios de comunicación se usan los medios de comunicación Entonces, si hay una comunicación de la comunicación Si se trata de la rautera, su uso de un rautera. Si te sa que el link se ha comprado en la red de la rautera. Si te inste un link en los datos. Pero si te dices, los datos disponibles aquí. Fija el link de la rautera. El link se llama Universal Service Bus. Si te entra en el link de una rautera, que no hay una rautera. En un link de la rautera, se da la rautera. Por eso, los datos de la primera forma es que hacemos BIOLES COMMUNICATION Por lo que se les llama, que se nos permite ver el DATA RESOURCES DATA RESOURCES, que se usan los datos de la ciencia y se usan los datos de la ciencia Lo cual es un sistema de capacidad de la ciencia Aquí tenemos diferentes tipos de databases. Aquí tenemos a Distributed Databases. Aquí tenemos a Distributed Database. Aquí tenemos a Distributed Database, que en este caso se dan cuenta de un nuevo de datos. Aquí tenemos datos con las cadenas de las cadenas de las cadenas de las cadenas de las cadenas. Conociamos las locales y si. Un ejemplo. Vamos a hacer una Fairness en laa. Y si como en laa de laa. Esta es la data para hacer una data base en internet. Esto significa que se hace una data base de la computadora. y lo vamos a poner el ingreso a mi computador y lo vamos a dar un de coche de esta plataforma entre la plataforma y el sistema de la plataforma y el sistema de la plataforma se puede usar el sistema de los datos y el sistema de la plataforma con el sistema de la plataforma Entonces, solo tenemos que ver el error con el error con la conectividad. Entonces, si desgracia el error con la conectividad, con la conectividad de la conectividad, y ya lo mismo y ya y ya y ya y ya 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 Entonces, vamos a ver a qué, podemos verlo a qué, podemos verlo a qué, podemos verlo a qué, nada de verlo a qué, podemos verlo. Esto es la narrativa, ¿por qué? Por lo que nos presentemos y vemos al periodo de acuerdo. Eso creo que para ustedes algunos otros. Por lo que nos presentamos el resultado positivo y nos presentamos en la manera de transcurrir. y les damos buenos feedbacks y les damos a través de nuestro sitio web y les damos a través de nuestro sitio web y si nos ayudamos a los datos y nosotros ayudamos a la gente por cómo ayudamos a la gente y nos ayudamos a la gente y nos ayudamos a hacer y nos ayudamos a hacer Y spacesamente, online translation processing system. Y luego, online analytical processing system. Esto ya tiene el próximo vídeo. Esto ya tiene que decir a uno de los servicios que tienen ahora. El análisis digital de la plataforma digital de la plataforma digital de la plataforma digital. Ella compra una cadena de la plataforma digital... para hacer un cartón. Si, si se está en un transaccionado, no hay un cartón de aliexpress. Si se está en un cartón de pin, no hay un cartón. Si se está en un transaccionado. Para la idea de que no hay un tratamiento de análisis de la aplicación, Ahora, vamos a decir, que es un programa de tradicional y de analítica, que es un programa de operación de sistema. Por ejemplo, este programa es un programa de operación real-time, que es un programa de operación de sistema. que el sistema de operaciones es donde se puede usar el sistema de operaciones para cada parte. Si tienes que usar el sistema de operaciones para cada parte, por ejemplo, se puede hacer el sistema de operaciones y hacer algo que se puede hacer. El primero está trabajando con ideas. La primera parte de este es el segundo, qué no es lo que se puede hacer. Los siguientes decísión de decisiones, hay que hacer las cosas. El importante es que la información hay que hacer la pastores, de diferentes formas. Entonces, si uno de los ejemplos es un sistema de información que usara, en este caso, se trata de un sistema de operaciones. Como si tienes el tipo de clientes de Food City, si tienes que tener en cuenta de los payos que tienen en cuenta de loyalties de los cerdos. Ahora, este es el sistema de operaciones de las personas. Para que la persona se pueda tener el sistema de loyalties de loyalties de la data. para la WICI, la WICI o la que tenemos en los sistemas de datos y en мой DataBase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 21, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 24, 25, 21, 22, 24, 25, 24, 25. what type of éologistas externally calling customer como pues por ejemplo calling store cardhold para correct calidad editable IPACan todo y solicitó esto es lo que se puede hacer entonces lo que ustedes lo pueden hacer que como autorización appointed como referencia, color tejer, y si quieran seleccionar un contenido de algodra, y si v difficile sebagai material цветa y se gu esconda el platanga la mas。 As for example, deben ser utilizados por el documento con el documento, field y que ocupan la masida, un печal хлopera se descubra la patrario, la mejoría hacer que el uso de las sociedades de lo que está utilizada y luego lo que está utilizado en un ejemplo en el caso de que hay una categorización categoría y entonces se categorizan en la de las sociedades de las industrias que utilizamos la categorización de lo que está utilizando en el sector de la planta Esto es un sistema de datos de un sistema de datos de un sistema de datos de datos. es así como se presenta la data mart So, si deseas ver cómo se presenta la data mart Y si deseas ver cómo se presenta la data mart Y si deseas ver cómo se presenta la activitía Entonces, como hablamos de los activities Ahora, los procedimientos de los pastes de la pasión y vamos a ver el clasificacion 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 buenospeaking fuimosla y esta muy bien B uno dice tipo tipo de tipo Defense o 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